¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mona! ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar. ¿Pilar? ¿De dónde vienes? Soy de Albacete. De Albacete. Cuando quieras, puedes empezar. Es que la verdad es que no soy yo la que se va a presentar a Gustalen. Es una amiga mía, pero dice que tiene vergüenza, que no quiere salir. Voy a por ella y a ver si por fin la consigo convencer. Venga, ánimo. Para que salga con cosas, ¿vale? Confiamos en ti, Pilar. Venga, a ver si hay suerte. Pilar, voy a hablar con ella, que me parece que dice que sí, que se anima. Voy a hablar, voy a hablar. Por buena amiga ya tiene un sí. Ya me gusta por buena amiga. ¿Cómo vas? Vaya marrón, justo en el último momento que se raje. Venga, sal ya. Amiga, ¿dónde estás? ¡Ay! Ahora lo entiendo todo, claro. Bueno, por fin lo he convencido. Pues esta es Pili Piloncha. Oye, quítate la mascarilla. O sea, aquí estamos seguras. ¿Para qué me sacas? Si sabes que tengo vergüenza. Pero qué vergüenza, ni qué vergüenza. Mira, Pili Piloncha. Ahí, en la primera fila, te está viendo Edurne. Edurne me encanta. Siempre con una sonrisa. Y te está viendo Dani Martínez. Es graciosísimo. Y te está viendo Risto. ¿Risto? ¿Risto? Soy ella, soy Pili Piloncha cada vez que dicen Risto. Oye, pues es que parece. Sí, sí. ¿Qué pasa con Risto? Es que Risto me da miedo. ¿Por qué? No me da. Es muy serio. Míralo. Vestido de negro. Con las gafas de sol. Pili Piloncha. Es su look. Es su personalidad. De look nada. Si parece el conde Dráfula de nuestra época. Anda. No digas tonterías. ¿Y cómo habla? Que parece que siempre te está echando ladronca. Me da miedo. Pues ese miedo, Pili Piloncha, te lo tienes que aguantar. Que ahora nos vas a interpretar algo, ¿no? Sí. Tengo una terzornas que me he intentado. ¿Ah, sí? ¿Cómo se titula? Se titula El silencio de los muñecos. Venga, pues empieza. Ahí está. ¿Pili Piloncha? Ya está. Lo ha clavado. Lo ha clavado. Ya está. Pero si no has hecho nada. Que no he hecho nada. Esta representación expresa mensajes muy profundos. El silencio, la inextresividad, la pasividad. ¡Menuda jeta tienes, Pili Piloncha! Oye, ¿y crees que con esto vas a pasar a la final? Pues claro, ya lo verás. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! This is the good life, oh, 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 oh. I didn't start the shine, nothing to do it to you. No, but this is the good life, Pili, Pili. ¡Gracias! 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 ¡Estoy súper nerviosa! Pili... Pili y Pilar, las dos tenéis mi sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto que para mí también es un sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, 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 que se ha puesto a temblar. Se ha puesto a temblar. Pili y Piloncha, me vas a perdonar, ¿eh? Me vas a perdonar. No tiembles. Va a decir que no. Pero es que ha habido un par de cosas que van. ¡Tres, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Dale este botón al rojo. Gracias.